Sorpresa hoy en la selva, que venga David. Adelante. Que venga David, son las 9 de la noche. Sí. En punto en la selva, hola David. Oíme una cosa, a la tercera pregunta te llevas un chango lleno. Sí. Bueno, fíjate, Luisina, Luisina, mirá la sorpresa. Luisina, está ahí, mirá, 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 mirá. Ah, 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 mirá, 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 mirá. ¡Epa! Te elegís el chango que te llevas. Ah, bueno. Tienen que ir saliendo los changos. Bueno, bueno. Señoras, señores, uno de esos changos, es que pará, es que te vas llevando chango a la tercera pregunta, te llevas un chango. Muy bien. Además del viaje a Solana, para tener todo. Sí, claro. Fíjate vos, los changos que tienen que salir cuando son las 9 de la noche. Desde la selva, David, tres preguntas, te llevas un chango. Excelente. ¿Quién está arriba, David? Ana está, mi novia. Ah, bueno, Ana va a elegir el chango. Seguramente. Perfecto, la primera. Ana, qué linda que estás, Ana. No, no va a caer, Ana. Ana, no va a caer, Ana. La primera pregunta para David, el novio que se va a casar. La pregunta... Ha seguido derecho, él no me dijo nada. Se va a casar, perfecto. La pregunta es... A ver. Según la cultura popular, ¿qué fruta no debe mezclarse nunca con vino? ¿La sandía o el melón? La sandía. Correcto, perfecto. Diez preguntas están todas antes de participar. Preguntas y respuestas. La segunda y con la tercera te elegís uno de esos changos, ¿eh? Fíjate que ahí, o sea, tan distinto armado. Está ahí uno con papotas, otro con... Algunos tienen más producto de... Mirá, ese mucho papel higiénico, ese no me lo llevo... Bueno, no sé. Cada uno lo que quiere. La pregunta ahora es... ¿Cómo se llama cada uno de los huesos cortos articulados entre sí que forman la columna del ser humano? ¿Vértebras o falanges? Vértebras. Correcto, muy bien. La tercera y te elegís uno de esos changos. Te elegís uno de esos changos. Está Luisina, mirá. Con la cantidad que tienen que ir siendo, te lo llevas ahora. La pregunta, entonces, para elegir un chango. ¿Con el nombre de qué animal se le suele llamar en nuestro país al carro de carga manual de dos ruedas? ¿Lagartija o zorra? Zorra. Correcto, tiene un chango en el supermercado. Díaz, ya se reciba uno. La pregunta ahora es... La 6.292. ¿En qué famoso videojuego desarrollado por una compañía sueca el mundo está hecho de cubos? ¿En Plantas vs. Zombies el mundo está hecho de cubos? ¿O en Minecraft el mundo hecho de cubos? Por favor, te pido. En Minecraft. ¿Cómo? Minecraft. La respuesta es correcta, perfecto. Señoras, señores. La pregunta ahora para él, para que no caiga Ana, su novia. La pregunta es... ¿En qué país se llevó a cabo el famoso festival de Woodstock? ¿Estados Unidos o Inglaterra? Estados Unidos. Correcto, muy bien. Decime, ¿qué prócer argentino está en el billete de 10 pesos? ¿Juan Manuel de Rosas o Manuel Belgrano en la pregunta 2084? Manuel Belgrano. Correcto, muy bien, excelente. La pregunta ahora para el tipo... La pregunta es... ¿Con qué otro nombre fue más conocida la Alianza Anticomunista Argentina? Grupo paramilitar terrorista de ultraderecha. ¿La Liga Patriótica, David? ¿O la triple A, David? La triple A. Correcto, muy bien, señoras, señores. Van por todo, ¿eh? Muy bien. La cantidad de changos tienen que ir saliendo en los estudios, Luisina. David, la pregunta para vos, sin opciones. Para llevarte el viaje también, tenerlo. El viaje con ella. La pregunta es... ¿Qué ex tenista es actualmente el presidente de la Asociación Argentina de Tenis? Es la 4.388. ¿Qué ex tenista es actualmente el presidente de la Asociación Argentina de Tenis? Señoras, señores, en vivo. Desde la selva, sin opciones. En este momento se está llevando todo. Porque no usó comodín, porque no se equivocó. Se está llevando... Porque tampoco es que dijo algo que esté mal, pero no está mal. Y entonces, 10 años de estadía en Solana, Punta del Este. Gracias, Solana. ¿Durante cuántos años tenés? 38. Ok, metés esta y dos más. Y hasta los 48 años tenés Solana, Punta del Este. Cancha de tenis, playa privada, restaurantes, piletas climatizadas. Todas las actividades que te puedas imaginar. Es impresionante. Además de su belleza, decime entonces. La pregunta 4.388. José Luis Clark. Esa respuesta es incorrecta. Incorrecta. La novia se pone el chaleco. Es Agustín Caleri. Agustín Caleri. La pregunta ahora es... La pregunta es... ¿En qué año salió a la venta el cubo mágico? Es la pregunta 5.991. Único programa en el mundo que leés las preguntas que no sabés y las memorizás. Y ahí venís recién. Si no estás bien leído, decís no, todavía no voy. Sigo leyendo. Me voy cuando ya sé que voy a ganar. O que voy a saber responder todo. Y entonces... La 5.991. ¿En qué año salió a la venta el cubo mágico? Ya tienen su chango lleno. ¿Qué van a elegir ahí? Fíjate. Uno de esos changos cargados se eligen. La cantidad. Se tienen que ir todos. Se tienen que ir todos. Gracias a la gente de Supermercados Día. Gracias Día. ¿Y en qué año salió a la venta? La leíste la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y la leíste? Sí, la leí. Estoy en duda de un par de años. Y bueno, pero por ahí no está tan mal. Me la tengo que jugar. A ver, para que no caiga en el pantano. En la selva estamos más o menos fresquitos. Se van los bichos, pero... Te digo, 1980. ¿Cómo? 1980. La respuesta es correcta. ¡Perfecto! ¡Excelente! Muy bien. Muy bien. A pura sonrisa. David también. Ana. Respira. Quedan dos. La pregunta es... ¿De qué ciudad norteamericana fue alcalde Rudolph Giuliani? Famoso por su política de tolerancia cero. La pregunta es la 926. La leíste. Sí, la leí y la sé. Las dos. La leíste y la sabés. Exactamente. La respuesta... Nueva York. ¡Correcto! Excelente. Perfecto. Muy bien lo está haciendo. La pregunta ahora. Es la 2709. Tenés el comodín. Tenés tu chango lleno. Lo tenés que elegir de ahí, ¿eh? Tenés que... Ese del agua. Ese del agua. Ay, ese el bidón. Hay algo más lindo de poner eso en la mesada. Pero además, yo no lo paso a jarra. Yo la hueveo con el... Le pongo... Jugas. La pregunta para vos. ¿Cuál es el nombre completo del CID Campeador? ¿Cuál es el nombre completo? El nombre... El nombre ahí que está en el CID Campeador. Es la 2709. ¿La leíste? Sí, sí la leí. Pero... Pero no me lo paso. No viene. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el nombre? ¿Eh? ¿Te la pasa? No, que piense, digo. Ah, porque tienen el comodín. Encima la posibilidad. Todas las preguntas y respuestas antes de participar. No venís. Decís, no voy. La leo bien, la leo, me quedo, me relajo y después un día voy. 9 y 8 minutos. Te dije a las 9 de la noche y pensá que ya llega Argentina, tierra de amor y venganza, ¿eh? Ya se viene la novela. En este súper lunes que vivimos, se van a elegir el chango y se lo llevan. Ustedes, lo eligen y se lo llevan. Lo tienen ahí. Ustedes ya ganaron ese chango, pero ahora por todo, decime, David. Decime, por favor, cuál es el nombre completo del Cid Campeador. Que no caiga. Que no caiga Ana. Que no caiga Ana. Decime. No, no voy a arriesgar, pero estoy seguro que no está bien. Se llama Juan José del Cid Campeador. Juan José del Cid Campeador. Ana. ¿Qué? Ana. ¿Qué digo? Ana. La respuesta, porque ¿sabés qué es? Rodrigo Díaz de Vivar. O sea que la dijo mal. No. Tenés ese vestido precioso. La respuesta, Ana, es... ¿Qué era el vestido? Ana, la respuesta es... Incorrecta. ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Mirá la repe! ¡Mirá la repe! ¡Caía Ana! ¡Ay, ay, ay! ¡Caía Ana! ¡Caía la pareja espléndida! ¡Se iba Ana! ¡Fíjate! ¡En lo profundo del pantano! ¡Se va a elegir él su chango de supermercados, Día! Gracias, Día. Pero ella, claro. Ella caía a lo profundo del pantano. Él la miraba como si nada. Lo complicado adentro es ese pantano. Lo difícil, las experiencias de cada uno de los que no logra ganar y cae al pantano. Es que te llevas una parte tan complicada. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Se haces así en los bigotes? Sí, me hago. ¿Siempre te haces o para la tele? Siempre, no, siempre me hago. Ah, no, es que... ¿A qué te dedicas? Soy chef, tengo un restaurante. Ah, bueno, pero también para tu trabajo de chef. ¿Tenés restaurante? Tengo restaurante. Escuchame, ¿y quién está arriba? Mi pareja, Atilio. ¡Hola, Atilio! Hola, Guido, ¿cómo andás? No te haces nada en los bigotes vos. No, 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 parejitos. ¿Eh? Parejos. ¿Te lo cortás parejo? Parejos. Igual tenés una cantidad, nene. También, ¿no? Te lo dejas mucho. ¿No es que te lo haces con maquinita? Es bastante, no, no, a tijera lo... Tijera, tijera derecho. Derecho. Entonces, Jorge y Atilio, ¿hace cuánto que se conocen? 22 años. 22 años que se conocen. ¿Y se conocieron dónde? En un boliche gay que él trabajaba como camarero. ¿Y cómo se llamaba el boliche gay? Manhattan. Ah, en Manhattan, en Manhattan. Entonces, y él trabajaba como camarero. Como camarero. Y ahí se conocieron. Ahí nos conocimos. Y comparten la vida. Compartimos la vida y seis nietos. ¿Y seis nietos tiene? ¿Y estudiaste? Estudié un montón. ¿Y por qué vos abajo y él arriba? Porque él no estudia. La primera pregunta, entonces, para Jorge, para Atilio. Pero la pregunta es, según el refrán, ¿qué le pasa al cocodrilo que se duerme? ¿Es zapato o es cartera ese cocodrilo? Es cartera. Correcto, perfecto. La 6.174 para Jorge y Atilio. ¿En qué país se encuentra la gran pirámide de Giza, Marruecos o Egipto? Egipto. Egipto, perfecto. Para que no caiga. Para que no caiga Atilio, te elegís uno de esos changos. No sé quién elige. Entonces, el chango, ¿quién es más de decir, no, esto me gusta a mí y no se banca? Porque ahí yo veo, mirá, yo me llevaría, hay uno ahí atrás que me llevaría la cantidad. ¿Quién es más de leer? Atilio. Ah, Atilio es más bravo. Atilio es más bravo. Horrible. La pregunta, entonces, para elegirte uno de esos changos de supermercados día, la pregunta es... Decime, Jorge, ¿a qué escritor lo apodaban Gabo? ¿García Márquez o García Lorca? García Márquez. La respuesta es correcta, muy bien. Bien, vamos. Excelente, excelente. Se van a elegir uno de esos changos de supermercados día. La pregunta, ahora. ¿Qué nombre tiene el café expreso al que se le agrega agua caliente extra, americano o irlandés? Americano. La respuesta es correcta, muy bien, excelente. Bien, Jorge. Atilio, para que no caiga, Atilio. La pregunta para vos. ¿En qué deporte se destaca el argentino Luis Scola? ¿Básquet o automovilismo? Básquet. Correcto. ¿Sabés que estás muy tranquilo y que estás yendo por los 10 años? ¿Vos cuántos años tenés? 59. Bueno, a los 69 todavía está yendo con Atilio a Solanas, a Punta del Este, que tiene de todo. Playa Privada, Crystal Lagoon. Son las 9 y cuarto. No vamos a ir a un corte porque ya llega Argentina, tierra de amor y venganza. Rápido en este superlunes. Bien, te digo, no más de unos minutitos cortitos. Y ya volvemos en la selva desde el 13 con Jorge. ¡Qué bárbaro! 9 y 20, la cantidad de changos de supermercados día. Muchísimas gracias a la gente de supermercados. Luisina, ¿todo bien? Luisina, perfecto. Muy bien. Mirá si te toca esa cola, ¿no? Muy bien. Eso es tremendo cuando estás vos y venís con dos productos atrás. Decís, uy, no está la corta. Pero la cantidad de changos de supermercados día que va a elegir Jorge Atilio. La pregunta para vos, entonces. Se están llevando todo, además los 10 años de estadía para Solana, Punta del Este. Ya llega Argentina, tierra de amor y venganza. Desde las 9 de la noche estamos. La pregunta para vos es cuánto cuesta el pasaje de la línea de tren Sarmiento para completar su recorrido entre las terminales de 11 y Moreno y esto con tarjeta sube. ¿Cuánto cuesta el pasaje de la línea de tren Sarmiento para completar su recorrido entre las terminales de 11 y Moreno? Con tarjeta sube. ¿Cuesta 18,50 o cuesta 55,50? Tren Sarmiento mañana no funciona. El tren Sarmiento con el paro. ¿18,50 o 55,50 de tren del oeste? 18,50. La respuesta es correcta Jorge, excelente. ¡Perfecto! Este es más serio. Atilio, la pregunta, la pregunta para vos. Ahora te queda la última con opciones. Es... ¿Cuál de estos dos, de estos científicos fue condenado por la Inquisición en 1633 al sostener que la Tierra orbitaba alrededor del Sol? Claro, mirá vos, fue condenado por la Inquisición en 1633. Sostenía que la Tierra efectivamente orbitaba alrededor del Sol. ¿Galileo Galilei o Isaac Newton? Galileo Galilei. Tu respuesta es correcta. ¿Sabés que se están llevando todo? ¿Sabés que se están llevando todo? Y bienvenidos, eh, a la gente de Unigo. A la gente de Unigo, bienvenido. Cuando se trata del seguro de tu auto, la respuesta correcta siempre es Unigo. Claro, el seguro con la asistencia más rápida del mercado. Sí, es así. Las grúas de Unigo llegan en 50 minutos promedio. Y si tu auto está mal, pero no está tan mal, entonces te mandan una moto en 20 minutos para cargarte la batería o cambiarte una rueda. Viste que llamás por eso, la batería y viene y decís, gracias a Dios que vino. Sí, claro. Además con Unigo podés contratar en dos minutos desde la web y resolver todo desde una app. Si no querés saber más, entra en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto. Muchísimas gracias a la gente de Unigo. Y entonces... Sin opciones. Decime... ¿Quién es el actual presidente de la FIFA? ¿Quién es? Es la pregunta 3049. Pensala, ya llega Argentina, tierra de amor y venganza. Piensa. Pensala que llegó la semana del crucero. Punto, eh. Confirmadísimo. Hoy en punto 9 y medio arranca Argentina, tierra de amor y venganza. Así que te pido por favor la 3049, me la tenés que contestar. ¿Quién es el actual presidente de la FIFA? No, no. Decime, nada. Ya estudié, pero no me acuerdo. Declarás desierta. Respuesta incorrecta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No afecta lo de los changos de supermercados día, pero se va a poner el chaleco. El compañero. Claro, es Cianni. Cianni Infantino. Los changos. Los changos están. No hay problema con eso. La cantidad de changos. La pregunta ahora. La pregunta es. ¿En qué año fue elegido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por primera vez Mauricio Macri? ¿En qué año? El año. Pensalo. Pensalo bien. ¿Cuántas veces hago un aviso? ¿Te conviene? Sí, sí, sí. Perfecto, porque la leíste. Están todas antes de participar. ¿Cuántas veces escuchaste en casa no quiero lavar los platos? Bueno, ahora olvidate de lavar los platos porque llegó el lavavajillas. Dread and Dish. Si carga vajillas hasta 15 personas de una sola vez, si además consume menos agua que lavando a mano. Mirá. A ver. Lava los platos. Sin tener que lavar los platos. Lava vajillas Dread and Dish. Entonces, decime por favor, ya llega Argentina. Tierra de amor y venganza. ¿En qué año? El año. 2008. ¿Cómo? 2008. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Es que, no, 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 no. ¿Cómo dijiste? 2008. No está mal, pero está... No está. No, no, no. Eso es más. Te diría. Eso está. Eso está bien. Metele cebador mínimamente porque empieza a estar fresco. Le subís la palanquita del cebador y... Y... Perdóname, ¿cuánto dijiste? ¿Vos habías dicho? 2008. Ah, no, 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 no. No, tampoco lo cebes. Por ahí al revés. Dejalo regular. Moneda en la guantera. Y si no se cae es porque ese motor está bien. Esperá, no digas nada. Pensalo. O sea, no cebes. O sea, diseñé el viaje para todos tus amigos. Este es el último aviso y ya hay que ir derecho. Diseñé el viaje para todos tus amigos en cinco minutos. Elegí lo que vos quieras. Transporte, hotel, servicios. Es simple, seguro y transparente. Siempre desde un 25% off. Nixon.travel. Sí, punto.travel. Distinto a todo lo que conoces, ¿no? Mirá. A ver. Nixon.travel. Diseña tu viaje para tus amigos en cinco minutos. Elegí lo que vos quieras. Tu hotel, transporte y servicios. Es simple, seguro y transparente. Siempre desde un 25% off. Nixon.travel. Sí, punto.travel. Distinto a todo lo que conoces, ¿no? Por favor, decime la respuesta. 2007. La respuesta es correcta, excelente. La pregunta ahora. ¿Cuál es la capital de Islandia? Kiev... 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 ¿Puede ser? Ay, ay, ay. Pensala que estás ahí. Te digo. No puedo. Ni te escuché porque ya no tenés ayuda. Lo que pasa es que tiene que ser... Tiene que ser la capital. Porque no, no. Hay que nombrarla. Gracias a la gente de supermercados. Día donde podés ahorrar. Mirá. Gracias, Día. Se tienen que ir todos esos changos. Por favor, te pido, pensala. Para que no caiga. Prueba, empanada de mi gusto. Son empanadas de verdad. Ya llega Argentina. Tierra de amor y venganza. Decime, por favor. Decime que la tenés que... Decímela claramente. Kiev... 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 Habit. Kiev... 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 Es un tema de pronunciación, pero en realidad no. No. Porque es... Rey... Kiev... 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 No es con K. No, mira. Es Kiev... Kiev... Ay, no, no. Es que te digo, yo estoy igual. Estoy para decir las palabrotas. La respuesta... Tengo para decirte... Atilio... Sí... Un compañero... Atilio... Sí... La respuesta es incorrecta. Atilio... Atilio... ¡Mirá la re... ¡Uy, Atilio! ¡Mirá la repe! ¡Mirálo, Atilio! ¡Mirálo, Atilio! ¡Caía, Atilio! ¡Caía, Atilio! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Caía! ¡Fijate, Atilio! ¡Cuándo son las 9.30 de la noche! ¡9.30 de la noche! ¡Caía, Atilio! ¡Señoras, señores! ¡Caía! ¡Uy, oy, oy! ¡Mirá cómo lo miraba el compañero! Gracias a la gente de supermercados, Día. Gracias, Día. Donde podés ahorrar, se quedan, ahora sí, 9.30 en punto. Argentina, tierra de amor y venganza. Argentina, tierra de amor y venganza.